Bueno, yo creo que fue muy importante porque me permitió interactuar con otros actores, con otros stakeholders que están en el mismo área, en la misma área en la que yo estoy y están en otras áreas de las cuales no tenía conocimiento porque asistía a las conferencias y pues me permitió ver qué están haciendo los demás para tratar de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y de pronto hacer contactos, hacer la suficiente, establecer contactos para trabajar juntos a futuro a tratar de que estos objetivos se cumplan. Yo creo que uno de los grandes aportes que puede hacer los que hemos vivido en el exterior es tratar de mirar de lo que saben hacer de su área de expertis, de su área de experticia y tratar de devolverle al país en esos campos de alguna manera, sea con investigación, sea con contribuciones de manera temporal o permanente en las áreas en las que ellos se desenvuelvan bien aquí en este país, que puedan llevar tecnología o conocimiento o ayudar a desarrollarla en Colombia. Bueno, yo es la primera vez que vengo, yo creo que el nivel de los presentadores fue excepcional, creo que el conocimiento presentado por cada uno de ellos pues fue fuera de serie y eso le permite a uno aprender mucho en muy poco tiempo y creo que pues ese es el objetivo de este tipo de conferencias. Bueno, yo creo que tenemos, desde el tema de salud, tenemos unas limitaciones que tienen que ver con la sostenibilidad financiera del sistema y de tratar de hacer que se establezca un modelo de salud preventivo, que es lo único que puede salvar el país de una catástrofe de esta perspectiva, si eso no se hace pues va a ser muy complicado solamente basar la atención en salud en un modelo curativo pues que no previene la enfermedad y aumenta mucho los costos en salud.